25 25 25 26 27 28 32 33 33 33 33 33 33 34 35 1, 2, 2, 2, 6 2, 2, 3 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que... La unidad que haya... la ola que hay. Ahí se ve el horizonte de... la playa. y ahí se ve el ángulo en el que estamos ¡salud el viejujo! ¡el extremo esto! ¡me han hecho una bolita! ¡el extremo! ¡se les va a usar un trato! ¡adireta la red! ¡quizada, eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.